¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a echar otras partiditas aquí a la arena, a la arena 1. Todavía andábamos en arena 1. Bueno, ya estamos un poquito más avanzados, ¿vale? Sí, la verdad que bastante más avanzados. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Ya veréis aquí, bueno, pues, oye, unas partidas las ganamos, otras partidas las perdemos. Y con Benito Camela, Benito Camela, el clan de Benito Camela. Pablo, Pablo Pablete, se llama nuestro contrincante. Bueno, ahí mandamos un gigante, él nos manda otro gigante. Y ahí no le hemos quitado, no le hemos quitado el castillito este, chicos. Bueno, a mí, cuando nos mandan un gigante... Perdón, perdón, chicos. De las tropas que más me gustan para cargarme el gigante... Es el bebé dragón, sí, el bebé dragón, chicos. Bueno, ahora, una mosquetera. Una mosquetera. D'Artagnan. D'Artagnan y los tres mosqueteros. Bueno, ya sabéis, todos, el libro de los tres mosqueteros. ¿Y cómo se llamaba, cómo se llamaba, cómo se llamaba el obispo? No, no era un obispo, el cardenal Richelieu. El cardenal Richelieu. Qué malote era. Qué malote era el cardenal Richelieu, macho. ¿Eh? Que quería apuñetear a la reina. Bueno, aquí veis que tengo un mini P.E.K.K.A. Ahora el mini P.E.K.K.A. lo he quitado porque es un arma que tampoco me acaba de gustar mucho. Tampoco me acaba de convencer mucho a mí el mini P.E.K.K.A., chicos. ¿Eh? Y... Y bueno, pues poco a poco voy depurando las tropas y, pues, pillando. Bueno, mira, el enemigo me ha quitado el otro castillo pequeño. Quedan 30 segundos, quedan 30 segundos y no creo que me dé tiempo a destruirle el castillo central, el castillo grande. Así que tiene toda la pinta de que voy a perder, chicos. Pero bueno, tampoco pasa nada. La batalla acaba en 9, 8, 7. ¡Ay! Y además me ha mandado aquí un gigante, con lo cual, nada, se acabó. He perdido, chicos. Bueno. A Pablo. Nos ha ganado Pablo. Ya os digo que tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco pasa nada de nada. Bueno. Estoy en arena 1. Ahora, chicos, estoy ya en arena 3, ¿eh? En la realidad, ¿vale? Pero bueno, tengo varios, varios vídeos guardados de estos. Y bueno, pues este al final me he decidido a subirlo. Pues para que sigamos un poquito, un poquito la trayectoria, ¿vale? Hombre, no sé si quizá, pues tendría que haber saltado alguno. Pero bueno, tampoco, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Mandamos al bebé dragón. Ya veis que el bebé dragón, la verdad que... Hombre, tendríamos que haberle mandado con algo más. Tendríamos que haberle mandado con algo más. Y quizá, si le mandamos con algo más, pues sea capaz de destruir. Uy, que poco nos queda de vida en este castillo, chicos. Bueno, vamos a mandar un gigante. Un gigante, pero claro, lo mismo digo del gigante. El gigante solo poca cosa hace. Poca cosa hace. Bueno, le mandamos con unas arqueritas. Y, hombre, yo creo que sí, que él nos va a jorobar el castillo y nosotros también. Claro. Bueno, entonces, ahora mismo estamos en pates. Ahora mismo estamos en pates. Y él nos está mandando una mosquetera. Y nosotros estamos mandando un caballero. La verdad que el caballero, chicos, no le acabo yo de coger mucho el tranquillo. Aquí viene un mini P.E.K.K.A. Un mini P.E.K.K.A. Nos queda a nosotros menos vida. Bueno, y ahora además nos manda aquí esto. A ver, a ver. A ver si le mandamos arqueras. Vale, mandamos unas arqueras. Es que ya os digo que el gigante, mandarlo solo, es un poco tontería. Mira, y ahora un bebé dragón. El bebé dragón, la verdad, chicos, que es una tropa que está, pero que muy bien. A mí es de las que más me gusta, ¿eh? Además, al ser aérea y tal, pues hay muchos que ni siquiera le atacan al bebé dragón. Bueno, y ahí tenéis que nos está dando caña al gigante. Nos quedan 30 segundos restantes. Me da que nos van a ganar otra vez, chicos. Joder. Nos van a ganar otra vez. Uy, no sé yo, no sé yo, no sé yo que le cepillo el castillo. Bien, le cepillé el castillo, chicos. Bueno, bueno, creí que nos iba a ganar. Pero él nos ha hecho dos pequeños y nosotros le hemos hecho uno pequeño y el de en medio. Hay el super castillo. Bueno, he preguntado y me han contestado, chicos, que no hay forma de quitar cofres que no se han abierto. Que para que se quite un cofre hay que abrirlo. Pues es que es una faena. Es una faena, ¿sabéis? Porque es que hay determinados cofres que nos van a dar tan poca cosa que yo es que casi prefiero ni abrirlo siquiera. Pero claro, como hay que abrirlos todos, pues es que me toca las narices. Así que, bueno, pues tendremos que abrirlo, chicos. Lo que pasa es que, claro, que yo prefiero los cofres que son un poquito más tochos. Pero, claro. Mira, el enemigo nos ha cepillado uno de los castillos. Y hemos estado combatiéndole ahí con un caballero. Y la verdad es que el caballero es una tropa muy, muy bajita, ¿eh, chicos? Mira, yo creo... Bien, bien. Le hemos cepillado un castillo a nosotros también. Vamos a ver. Vamos a ver el de en medio. El de en medio con el bebé dragón. Y ahora, bueno, creí que le iba a coger el turno un bombardero. Oye, que muchos les llaman rompemuros, ¿vale? Pero realmente en el juego se llaman bombarderos. Que es básicamente el mismo que en el Clash of Clans es un rompemuros. Pero aquí no es un rompemuros. Bueno, y aquí viene un caballero andando. Un caballero andando. Para nuestro lado. Y nosotros también le hemos mandado un caballero a él. Y ahora, pues, un bebé dragón. Que ya os he dicho que el bebé dragón es que me encanta. Es una de las tropas que más me gusta. Bueno, claro. Es que tampoco tengo yo muchas más tropas, ¿vale? Así... Hombre, ahora estoy usando el bebé dragón. Y también lo estoy usando los esbirros. Bueno, nos ha echado ahí... Nos ha echado ahí unas bombitas. Nos está echando flechas. Y ahora que va el bebé dragón acompañado, acompañado de más cosas. Pues, pues, os iba a decir que hay posibilidades de que ganemos. Estoy echándole cositas. Joder, nos ha cepillado gigante. Nos ha cepillado gigante. Le mandamos otro bebé dragón. Yo creo que está a punto ya, a punto de acabar. Bueno, pues, echamos ahí un mini peca. Porque, claro, él nos ha echado una mosquetera. Nos ha echado una mosquetera. Si es que aquí, chicos, todo es un tema de toma y daca. Mira, bueno, mira, muerte súbita. La muerte súbita, bueno, pues, sabéis qué es. Que el primero que se cepille uno de los castillos, sea el grande o sea el pequeño, gana. Y yo creo que gané yo. Bueno, él ha estado a punto, ¿eh? Ha estado a punto de cepillarse otro. Nathan, lo siento mucho, machote. Pero, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura. Y lo que me han dicho mucha gente es que cuando ya tenga los cuatro cofres abajo, que no siga pidiendo más porque puede ser que haya cofres que sean buenos y que como no tengo sitio para más, pues, al final se vayan. Pero, claro, aquí estamos en un tema de el cofre este de la parte de arriba de la derecha, que es un cofre de coronas. Que necesito diez coronas para conseguirlo. Y, claro, es que no sé qué hacer, chicos. Porque, claro, me imagino que este bicho, bueno, pues, igual se va a alguno de los cofres. Pero, hombre, al no pillarlo, pues, digo yo que nos irá. O sea, además, los cofres, mira, ¿sabéis lo que os digo? Ojos que no ven, ojos que no ven. O sea, si no lo veo, pues, y yo casi, pues, prefiero conseguir las coronas, ¿eh? Casi, casi, prefiero conseguir las coronas. Pero, bueno, oye, no sé. Claro, es que es una faena porque abajo hay sitio para cuatro cofres. ¿Vale? Y normalmente se queda uno libre. Pero, claro, en el momento que se queda uno libre y lo completas porque ganas una, luego, no has conseguido el cofre de coronas. Y, entonces, para conseguir ese, pues, necesitas diez coronas. Mira, aquí andamos con la Valkiria. La verdad que la Valkiria no me acaba de gustar mucho, ¿eh, chicos? Vamos, de hecho, de hecho, es una tropa que en estos momentos la tengo quitada. Mira, me parece que, sí, es verdad, estoy repitiendo una batalla, ¿eh? Que hice, bueno, pues, una batalla de estas de entrenamiento y tal, con uno de los del clan, ¿eh? Y, bueno, pues, me ha dado caña y me ha ganado. No, le he ganado yo. Creí que me había ganado él. No sé, chicos, porque esto hay veces que parece que has ganado tú y le dice que ha ganado él o que ha ganado él. Y, no sé. Hay algún, un par de veces ya le he visto que ha hecho cosas raras, así, el juego, en cuanto a que dice que ha ganado y ha ganado el otro y cosas de estas. Bueno, a ver, me da, me da lo mismo. He bloqueado ocho horas y ahí está. Mira, ya tengo para abrir este cofre. Bueno, pues vamos a abrirlo. Oro, oro, caballero, carta común. Duendes con lanza también, carta común. Arqueras, carta común. Es que la verdad que tengo yo muy mala suerte con las cartas, ¿eh, chicos? Entonces, bueno, nos tenemos que ganar una batallita, ¿vale? Para rellenar ese cofre. Changyu. Changyu, pues no sé, pero por el nombre. De aquí, de Valladolid, no es, ¿eh? O sea, vamos, digo de Valladolid, como puedo decir, de Palencia, de Madrid, de Barcelona, de Canarias. ¿Eh? Tiene nombre, me suena a nombre chino. Changyu. Oye, tengo ganas yo de que me toquen los esqueletos, chicos. Sí, os lo digo de verdad, ¿eh? Porque ya os he dicho en más de una ocasión que es un tema, es un tema de cantidad. Hay veces que no es un tema de calidad, sino que es un tema de cantidad. Y mira, el Changyu nos ha mandado los esqueletos, luego le ha mandado también un gigante. Y jode, pues como que nos ha cepillado ya uno de los castillos. Y ahora tiene toda la pinta de que nos va a cepillar otro. Porque además está ahí con el bombardero Tomaidaka y dándole, dándole, dándole. Bueno, ya mandamos ahí una Valkyria, que aunque una Valkyria... Bueno, el rival se ha vuelto a unir a la partida. Parece que el rival había abandonado la partida, el Chang... El Changli este. Debe de ser el primo de Bruce Lee o... Ah, Changyu. Es Changyu, creí que era Changli. Bueno, ya ahí veis como viene... Nada, tiene toda la pinta de que me va a dar al Changyu este, pero vamos, por todos los lados, eh chicos. Pero por todos los lados, por mucho que esté ahí un bebé dragón... Fíjate, si ya estoy casi sin vida en este... En este castillo de en medio, o sea que... Bueno, vamos a ver si hacemos algo con este gigante nuevo que mandamos... Mandamos el gigante con un bebé dragón... Y oye, pues mira, por lo menos, por lo menos... Esa, esa se la hemos hecho. Bueno, a mí me gusta, chicos, cuando pones el elixir por dos... Porque es que va a toda pastilla. Y ahí es un tema de empezar a echar cosas y cosas y cosas. O sea, me encanta cuando pones el elixir por dos. Pero claro, me lo pone por dos a mí y se lo pone por dos a él. Con lo cual, ah, pues es un tema... Eh, de... De... Pues, pues, pues eso... Un poquito el conformismo del tonto. Eh... Porque, porque claro... Nos está mejorando y nos está beneficiando a los dos. Es lo mismo que cuando decimos en el battle... Pues un mapa malo. Pues es que es mapa malo para él y mapa malo para mí. Entonces, me da que... Bueno, viene este hombre muy lanzado con el gigante. Me da que nos va a dar una caña. Y que nos va a cepillar. Bueno, se veía venir. Se veía venir, chicos. Que nos iba a cepillar el Chan Yu. Bueno, bien jugado. Hombre, la verdad que... Yo estoy contento, chicos. Porque yo veo, pues, que... Que estoy mejorando también un poquito la forma de jugar y todo esto. Hombre, aunque no tengo todavía unas cartas muy tochas. ¿Vale? O sea, me gustaría conseguir. Bueno, pues, ya veis. La Valkiria no me acaba de convencer mucho. Y fijaos que la Valkiria es una carta muy, muy buena. Pero no me acaba de satisfacer mucho. O sea, sacude mucho. Es muy fuerte. Pero no... No, porque además aquí... Bueno, pues un BB Dragón... Un BB Dragón se la cepilla. O sea, se la cepilla, pero vamos. Total y absolutamente. Bueno, veis aquí, por ejemplo, la faena que tenemos. Aquí, aquí. Uno de los ataques me gustan así. Un gigante con un BB Dragón. Pues seguramente, seguramente me cepille... Sí, sí, me lo cepillo. Me voy a cepillar el castillo del centro, chicos. Y no me lo... Ah, sí. Y digo, no me lo voy a cepillar de milagro. Pero sí, sí me lo he cepillado. ¿Veis? Es que yo creo que es de las tropas más tochas que hay, eh. Bueno, más tochas. Vamos a ver, joder. Seguro que luego en otras arenas o en legendaria, que decís, por ahí y cosas de estas. Seguro que hay otras tropas mucho más tochas que estas. Pero vamos, a mí me encanta lo que es un gigante con un BB Dragón. ¿Eh? O sea, porque además los dos acuden bastante. Bueno, pues ahí veis que he puesto una... Una carta y podía haber puesto perfectamente esta de bloqueado ocho horas. Bueno, no sé por qué no la he puesto. Bueno, abrimos ya el cofre, chicos, porque ya ha pasado el tiempo, ¿vale? Tenemos el bombardero, tenemos duendes, que los duendes no los estamos utilizando. Bueno, yo no sé si aquí los estamos utilizando o no, pero... Os puedo asegurar que ahora no. Ahora no. Lo que sí estoy utilizando ahora, chicos, es la tumba. La tumba, porque me parece interesante la tumba. La pones y cada no sé cuánto va saliendo un esqueleto. Entonces, joder, parece que no, pero los esqueletos esos joroban un montón. Igual que estos esqueletos que me acaba de sacar el tío. Bueno, mira, para estos es muy bueno la Valkiria. Muy buena la Valkiria. Lo que pasa es que, claro, la Valkiria al final está con los esqueletos ahí dándole, dándole, dándole. Y... Y bueno, mira, para acá nos viene... Hombre, la Valkiria mata bastante. Pero ya os digo que no me acaba de satisfacer. Mira, tenemos un bebé dragón contra otro bebé dragón. Y ahora mandamos un bebé dragón con una mosquetera. A ver, aquí yo creo que la cosa en este juego, chicos, el kit, es mandar dos tropas más o menos majas. Majas o una muy mierdecilla, pero que sean muchos, ¿vale? Y otra tocha que sacuda mucho. Y mientras el castillo está distraído matando una, mientras tanto la otra está dando caña. Y yo creo que ese es el éxito de esta... Mira, el gigante, por ejemplo, pues el problema que tiene el gigante, ¿sabéis cuál es? Pues que solo ataca los edificios. Entonces, si ve una tropa por ahí que tal, pues no la ataca, sino que se va directamente hasta el edificio. Y claro, pues no sirve como defensa, sirve solo como ataque. Yo creo que prácticamente es la única tropa, bueno, de las que yo conozco que hace este tipo de cosas. Bueno, mirad, aquí, por ejemplo, me gustaba, pero claro, ya sale una mosquetera y la cagamos. Bueno, el exil por dos, el problema que tiene la valquiria es que mata en área y entonces tiene que estar muy próxima a la tropa que se quiere cargar. O sea, y lo bueno que tiene, por ejemplo, la mosquetera es que, pues eso no le hace falta. Bueno, nos ha cepillado, este hombre nos ha cepillado dos castillos, los dos laterales y ya viene a por el de en medio, chicos. Ya viene a por el de en medio y es que, bueno, ahí veis el bebé dragón como está dando caña. Yo he hecho otro bebé dragón y vamos a ver, porque yo ahora mismo, pues, voy a intentar cepillarme el castillo de en medio, chicos. Pero claro, vamos a ver, uy, a ese gigante se veía que no le quedaba casi vida. Estaba el pobre hombre en las últimas y nos ha ganado, nos ha ganado, chicos. Bueno, oye, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada, chicos. Bueno, seguimos otra partidita, Estadio Duende, Víctor Gabriel. Bueno, y luego, pues, de vez en cuando tengo alguna partidita con la gente del clan. ¿Y sabes cuál es el problema de estas partiditas con la gente del clan? Hombre, pues que las tendrían que hacer, pues, para enseñarme, para entrenarme yo y tal. Pero hay algunos que me ponen cosas muy raras, que lo que pretenden es ganarme. Y cómo no me van a ganar, joder, si el peor de todos los del clan soy yo. O sea, es que hay alguno que no lo entiende, chicos, de verdad. O sea, si estáis viendo los del clan, os pido, por favor, que pongáis un mazo de cartas, pues, similar al mío, ¿vale? Si no similar al mío, pero sí, por lo menos, por lo menos, de mi arena. ¿Eh? Que es lo que yo me puedo encontrar cuando yo esté combatiendo. Pero, claro, es que si lo que intentáis es matarme, pues, claro que me vais a matar, vamos. Eso no os quepa la menor duda, que me vais a matar. O sea, porque, que me vais a ganar, o sea, eso lo tengo yo clarísimo. Porque yo, ahora mismo, tengo un nivel de batalla muy bajito. Todavía, o sea, estoy empezando a aprender y tal. Pues, oye, porque muchos de los del clan, pues, al final, se apiadan de mí y ponen mazos similares al mío. Y, bueno, pues, puedo entrenarme con ellos. Pero hay otros chicos que no hay forma. O sea, ponen el chispitas y me ponen, eh, así, la ballesta. A veces la han sacado. Hombre, en arena 3 me parece que la ballesta ya la puedo utilizar. Pero, claro, que no es una cosa que yo me encuentre normalmente. O sea, yo no me he encontrado normalmente a alguien que me ponga la ballesta, chicos. Bueno, aquí veis, aquí veis a ese castillo del centro que el gigante le queda poca vida. Que faena, que faena, porque, oye, venía de bien que no veas tú. Y la faena que tenemos, pues, que la valquiria que la he mandado, pues, él ha sacado otra valquiria. Y ahora, en este momento, pues, tiene el castillo, eh, perdón. Tiene el gigante que nos ha cepillado este castillo pequeño. Y, bueno, pues, viene con una bruja ahí. Hombre, al gigante este le queda poca, poca vida, parece. Poca vida, eh, un bebé dragón, una mosquetera, a ver, yo creo que nos va a cepillar, sí. Sí, nos cepilla el castillo de en medio. Sí, se veía, se veía venir. Mira, nos ha ganado Víctor Gabriel. Víctor, 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 no, Víctor Gabriel. Bueno, buscando rival, tiempo estimado, dos segundos. Aquí estamos, Estadio Duende con Nick. Con Nick. Oye, que ya veis que, pues, me siguen ganando casi siempre, ¿vale? Joder, porque es que el nivel de juego que yo tengo es todavía muy pequeñito, chicos. O sea, y ahí, joder, tenéis que ser un poquito comprensibles, ¿vale? No hace ni una semana que estoy jugando a este juego. O sea, entonces, pues, joder, todavía le tengo que coger el tranquillo. Oye, mira, la combinación de Valkiria con bebé dragón tampoco está nada mal, ¿eh? Tampoco está nada mal porque la Valkiria resiste bastante y el bebé dragón, oye, pues, quieras que no, pues, también sacude un montón, ¿eh? Y, bueno, el que más sacude... No, 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 no sacude. No. El que más resistencia tiene es el gigante con mucho. Bueno, mira, mira, yo creo que nos vamos a cepillar. Nos vamos a cepillar el castillo. Sí, el castillo de en medio. Muy bien. Sí, señor. Mira, Nick, lo siento mucho, pero esta vez te ha tocado a ti, machote. Bueno, chicos, conseguimos, yo creo, otro cofre. Y, a ver, vamos a ver, me imagino que dejaré que pase el tiempo y se desbloquee. Bueno, aquí veis que estamos en el clan. Que estamos en el clan. Ah, mira, 48 de 50. Sí, estoy enseñando, chicos, bueno, pues eso, que hace nada que está el clan y que ya está casi, casi lleno. Bueno, y bueno, aquí los amigos, 803 conectados, 46. O sea, es una bestialidad, chicos, la cantidad de vosotros que estáis viciados con este juego. O sea, 803. Me parece, me parece una verdadera burrada, eh. Pero una verdadera burrada. Que haya tanta gente que esté viciada con este juego. Hombre, está bien. Pero, vamos, es que esto me parece una bestialidad, ya os lo digo. Y, bueno, chicos, pues ahí veis un poquito. Estoy pasando la gente y tal. Y, oye, un montón de trofeos y un montón de historias. O sea, que... Bueno, y aquí, pues el chat del clan, ¿vale? Y, bueno, pues el clan casi siempre está con 50. Me parece que hoy hemos echado alguno. Alguno. Alejandro ha hecho limpieza. Pero, bueno. Bueno, chicos, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.